¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 de la guía de determinantes de álgebra de CBC, en este caso es la guía 7, que pide calcular los siguientes determinantes, el A y el B. Vamos a hacer el A primero, donde en este caso nos piden calcular el determinante de menos 3, 2, menos 4, 5. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta cuenta? La idea acá del determinante es que ustedes lo que tienen que hacer es, la forma más fácil de poder recordar la fórmula de resolución de los determinantes es mediante una regla memotécnica. Recuerden ustedes que el determinante es un número particular que se calcula de la matriz, o sea, básicamente es una cuenta que uno hace en base a lo que nosotros ya conocemos que es la matriz, es un número que todavía no aparece. Entonces, en este sentido es muy simple. Ustedes tienen, por ejemplo, una matriz de 2x2, o sea, la matriz de 2x2 es la base del determinante, siempre se va a calcular. Toman la diagonal principal, la diagonal principal es la diagonal positiva, si ustedes, por ejemplo, toman una diagonal de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, entonces van a poner este número, esta diagonal multiplicada, menos 3 por 5, y luego restan a la de otra diagonal multiplicada, que es de menos 4 por 2. Estos determinantes de 2 por 2, que son los más fáciles, siempre se calculan de la misma manera. Entonces vamos a hacer la primera cuenta. Esto va a ser menos 3 multiplicado por 5, en la multiplicación de esta diagonal, y luego esto menos, la siguiente multiplicación, que en este caso va a ser de menos 4 por 2. O sea, vamos a hacer la cuenta, a ver cómo nos da. 3 por 5 es 15, menos 3 por 5 es menos 15, menos 4 por 2, que es menos 8. Entonces fíjense, en este caso, esto nos va a quedar, menos 15 más 8, y en este sentido, menos 7. ¿Ok? Ese sería el resultado final. En el caso B, nosotros tenemos, observen, vamos a tener determinante de menos 3, 2, y después de 6, menos 4. Acá la lógica es la misma. ¿Sí? Vamos a multiplicar esta diagonal y la restamos con esta otra. Entonces vamos a hacer menos 3 por menos 4, menos 6 por 2. 6 por 2. O sea, que esto vamos a tener menos por menos es más, 3 por 4, que es 12. ¿Sí? Menos 6 por 2, que es 12, con lo cual esto nos da 0. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, nosotros vamos a tener que calcular los siguientes determinantes, ¿sí? Desarrollados por cofactores y filas de columnas indicadas. Entonces acá la idea sería desarrollar, vamos a ver el primer ejemplo, la matriz A, donde nosotros tenemos la matriz siguiente, el determinante de la matriz siguiente. 0, 5, 1, 2, 4, 2, y después tenemos 0, 1, 5. Entonces, vamos a desarrollarlo como nos pide en este sentido. Fíjense. Vamos a ver, primero, ¿sí? La idea es, acá lo que nos pide es por tercera fila. Entonces, vamos a tomar en cuenta, este es un determinante de 3x3, a diferencia del determinante que habíamos calculado al principio, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra matriz o nuestra fila protagonista. Vamos a poner al lado, ¿sí? Esto sería una cuenta auxiliar, una matriz que tenga los signos, ¿sí? De los cofactores indicados. Recuerden ustedes que es importante saber cuáles son los signos con los que vamos a trabajar nosotros para tener una idea de cómo se multiplica la idea, la... en el determinante. Entonces, por ejemplo, una matriz siempre se empieza por... Esta es una matriz de 3x3, ¿correcto? Por lo tanto, el determinante de 3x3 va a tener positivo, negativo, positivo, después, al revés, ¿no? Negativo, positivo, negativo, y después termina igual que como empezó. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Si no, otra de las reglas que lo pueden encontrar en el apunte de teoría es la siguiente. Fíjense, ustedes pónganle, numeren tanto las filas y columnas de esa matriz que van a calcular. Entonces, por ejemplo, aquí van a tener columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, el signo del cofactor va a ser... El signo del cofactor va a ser... Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Cofactor. Vamos a poner en cuanto a lo que es el signo, en forma matemática se puede expresar como menos 1 al número de filas y más columnas j de la matriz. Entonces, por ejemplo, si la suma de y más j es par, que es lo que va a suceder, que en este caso este signo se va a hacer positivo, vamos a dar más 1. Y si y más j es impar, esa suma va a ser negativa. Entonces, esta lógica, digamos, remite a esa parte de teoría que ustedes vieron en el apunte. Entonces, en este caso, vamos a seguir lo mismo. La matriz de 3 por 3 lo que hay que hacer es reducirla a matrices de 2 por 2, que son los determinantes que se pueden calcular, y ir trabajándolos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en este caso, si empezamos por acá, vamos a tener 0, acá hay un truco muy simple, ustedes toman el cofactor y después lo que pueden ir haciendo es tapar la fila y la columna de ese cofactor. Y ya con eso tienen la matriz de 2 por 2 que van a trabajar. En este caso, va a ser 0 multiplicado por esta matriz de 5, 1, 4, 2. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este determinante, seguimos acá abajo, va a ser, vamos a poner el signo del cofactor al lado del número, ¿sí? En este sentido. Entonces, vamos a hacer 0 con un más, o sea, esto vamos a tener 0 por el determinante 5, 1, 4, 2, el que tapamos recién. Entonces, vamos a tener 5, 1, 4, 2. Cerramos acá. El próximo cofactor es 1, pero tiene un menos, adelante. Entonces, vamos a tener más, menos, 1, por, y su determinante, tapamos la fila, ¿sí? Tapamos la fila del 1, que sería este, el 0 y el 5, y la columna del 1, que sería el 5 y el 4. Entonces, por ejemplo, la matriz que nos queda ahora es la 0, 1, 2, 2. ¿Me explico? Entonces, tenemos ahora el determinante que nos va a quedar 0, 1, 2, 2. Cerramos ahí. Vamos al siguiente. En este caso, el 5 tiene signo positivo. Entonces, vamos a tener 5, por, tapamos la fila, ¿sí? Tapamos la columna de la fila, el 5, y ahora nos va a quedar 0, 5, 2, 4, la matriz correspondiente. Entonces, en este caso, vamos a tener 0, 5, 2, y 4. Entonces, esto sigue así. Fíjense, vamos a tener 0 por este determinante, no importa el número que sea esto, esto se hace 0, con lo cual va a ser 0, más, menos 1 por, abrimos paréntesis, es el producto de, la resta del producto de las diagonales, o sea, vamos a tener 0 por 2, ¿sí? Menos 2 por 1, ¿sí? Cerramos ahí, y después tenemos 5 por, abrimos acá, acá en este caso vamos a tener 0 por 4, menos 2 por 5, entonces, en este caso esto nos va a quedar 0, 0 por 2 que es 0, 2 por 1 que es 2, 0 menos 2 que es menos 2, por menos 1 que es 2 positivo, y después, 0 por 4 es 0, 5 por 2 es 10, menos 10, por 5 en este caso, vamos a tener menos 50, entonces, esta suma de 0 más 2 más menos 50 nos va a dar menos 48, ¿ok? y esto sería el determinante calculado de esta manera, con este desarrollo. Fíjense ahora si hacemos el mismo desarrollo, la misma matriz, pero ahora va a ser por la primera columna, ¿ok? entonces volvemos a escribir la matriz, igualmente aclaro que no importa el orden con el que ustedes resuelvan el problema, por lo que dice la teoría, en este caso siempre el resultado va a ser el mismo, entonces eso es lo que ustedes tienen que saber, pero esto es para que ustedes se pongan gancheros con, digamos, los métodos de resolución que puede haber de determinantes que son muchos y que no hay una sola manera, es decir, es una forma infinita, entonces en este caso para la primera columna vamos a tomar este, esta columna que está acá, ¿sí? y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio, fíjense, esto nos va a quedar 0, 2, 0, entonces podemos poner directamente si quieren para hacerlo distinto que el anterior, ponemos el número multiplicado con su determinante, que lo vamos a completar, el número con su signo, ¿sí? entonces así como tenemos esto acá, tenemos la matriz de signos acá, esto como cuenta auxiliar, y esto nos va a quedar 0, con el más, menos acá, o sea, va a ser más, menos, el que sigue que es 2, ¿sí? multiplicado con su determinante, y después acá tenemos más, el que sigue que es 0 con un más, 0 multiplicado por su determinante, entonces fíjense, ¿cómo nos va a quedar? 0, tapamos acá la fila y la columna de 0, nos va a quedar 4, 2, 1, 5, entonces acá ponemos 4, 2, 1 y 5, luego el 2, que ya tiene el menos por adelantado, ¿sí? fíjense, el 2 nos va a quedar 5, 1, 1, 5, entonces vamos a tener 5, 1, 1, 5, y después el último, ¿sí? en este caso, que nos va a quedar de esta manera, 5, 1, 4, 2, con este 0 entonces vamos a tener 5, 1, 4, 2, entonces fíjense, ¿cómo nos va quedando esto? ¿sí? en este caso, 0 por esto, va a ser 0, no importa el número, 0 por esto va a ser 0, así que directamente esto lo podemos ir sacando, y acá esto nos va a quedar, más, menos 2, va a quedar como menos 2, multiplicado por, abrimos la cuenta, 5 por 5 es 25, 1 por 1 es 1, o sea que nos va a quedar, 5 por 5, menos 1 por 1, esto nos va a quedar, menos 2, multiplicado por, 25, menos 1, que en este caso, esto vamos a obtener que es, menos 2, por 24, con lo cual acá, esto nos va a quedar, menos 48, si ustedes se fijan, es igual, que lo que nos había quedado, en la parte anterior, así que no, no hay demasiado, demasiado, hay que hacer, fíjense, en el caso C, ahí el enunciado nos pide hacerlo de varias maneras, si, pero, en este caso, la forma más práctica sería, por el razonamiento que nosotros vimos, sería tratar de elegir, en la medida de lo posible, alguna fila o alguna columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible, fíjense que el enunciado menciona, elegir, o la primera fila, o lo que sería la cuarta columna, ambas dos, tienen tres ceros, si, entonces, la estructura, va a ser bastante mejor, porque, todos los ceros que nosotros tengamos, se van a cancelar mutuamente, y va a ser, más sencillo, después poder, establecer la cuenta, entonces, fíjense, primero desarmemos, supongamos que lo hacemos yo, voy a hacer solamente un ejemplo, pero fíjense si, vamos a resolver esta matriz, con un ejemplo de, con el ejemplo de la última columna, que en este caso es la de cero, entonces, vamos a armarlo de esta manera, vamos a poner la matriz de, como hacemos siempre, la matriz de signos, que en este caso, fíjense, vamos a tener, fila, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, si ustedes no se quieren acuerden, o a lo mejor les resulta impráctico, saberse la matriz, digamos, de signos, con el método este, del menos 1, a la par y al impar, es muy simple, el primero, siempre es una suma de pares, entonces, vamos a tener un más, y la secuencia es, alternante, o sea, va a ser, más, menos, más, menos, según la cantidad que ustedes necesiten, entonces, por ejemplo, son 4 uvares, tenemos más, menos, más, menos, listo, si ustedes siguen en la fila siguiente, es justamente al revés, menos, más, menos, más, y así sucesivamente con lo que faltan, más, menos, más, menos, y después menos, más, menos, más, así son diferentes trucos que los voy a ir usando, entonces, en este caso, fíjense, tenemos toda esta columna de ceros, acá pasa lo mismo, entonces, vamos a tener, menos, más, menos, más, y cuando lo vayamos resolviendo, nos va a quedar, el primer cero, por su determinante, con un menos, igual menos cero va a ser cero, así que no se preocupen, el segundo con un más, cero, por su determinante, no lo escribo, porque cero por lo que sea, va a ser cero, es decir, no hay problema en ese sentido, vamos a tener, más, menos, en este caso, cero, por su determinante, y después más, finalmente, seis, por su determinante, entonces, observen, cero por algo, es cero, lo mismo acá, lo mismo acá, seis, por su determinante, que hacemos, tapamos, la fila de seis, tapamos la, columna de seis, entonces, por ejemplo, en este caso, seis, y la matriz de tres por tres, que es la sociedad que nos queda, va a ser esta, menos tres, cero, cero, menos cuatro, cero, seis, y cinco, ocho, menos uno, ok, entonces, ahora el problema, pasó a ser, ¿sí?, resolver esta multiplicación, seis, por un nuevo determinante, que en este caso, es el, menos tres, cero, cero, menos cuatro, cero, seis, y después el cinco, ocho, menos uno, cerramos ahí, entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí?, acá aplica la misma lógica, recuerden, otra cosa, por ejemplo, tenemos esta matriz de tres por tres, ¿cómo sacamos los signos, ¿sí?, de esa matriz de tres por tres, cuando calculamos el determinante, y una forma, por ejemplo, es tomar estos signos de acá, es decir, de tres por tres, podemos tomar que, la matriz sea esto, de esta manera, ¿sí?, siguiendo la misma lógica, y también podemos elegir, una fila o una columna, que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, de manera de hacer, la menor cantidad de cuentas, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, fíjense, en este caso, nos conviene tomar, la primera fila, que tienen estos dos ceros, entonces, vamos a hacer, seguimos arrastrando la cuenta del seis, ¿eh?, este seis, que queda acá, y después, vamos a abrir acá, vamos a tener, el menos tres, con un más, o sea, menos tres, por su determinante, más, el segundo, que es el cero, por su determinante, más, este otro, con un menos, ¿no?, más cero, por su determinante, esta vez con un más, entonces, ahora, es más sencillo, fíjense, simplificamos el problema, con estos dos, entonces, ahora, ¿cómo nos va quedando, la cuenta?, ¿sí?, esto nos va quedando así, seis, por menos tres, por, y el determinante de menos tres, lo que hacemos ahí es, ¿sí?, fíjense, tapamos acá, fila y columna de menos tres, y nos va a quedar la matriz de cero, seis, ocho, y menos uno, cerramos ahí, entonces, en ese caso, esto vamos a tener, seis por menos tres, que es menos dieciocho, multiplicado por, productos diagonales, cero por menos uno, que es cero, menos seis por ocho, en este caso, ¿ok?, en este caso, si hacemos la cuenta, de dieciocho por, menos, por esta multiplicación, nos va a dar, ochocientos sesenta y cuatro, este es el resultado del determinante, si ustedes lo hacen, en cualquier orden, y obviamente, siempre el resultado es el mismo, ¿sí?, hola a todos, ¿qué tal están?, espero que anden muy bien, vamos a hacer ahora, seguimos con, la guía de determinantes, en este caso, el ejercicio tres, donde lo que nos piden, es calcular los determinantes, desarrollando por, con factores, por la fila o columna, más conveniente, bien, para empezar, vamos a tomar en cuenta, el caso A, donde nosotros, en este caso, lo que tenemos, es la siguiente matriz, ¿no?, tenemos, el determinante, ¿no?, de la matriz, que va a ser, dos, tres, cinco, cuatro, cero, uno, y luego tenemos, cero, cero, siete, ¿ok?, entonces, ¿cuál va a ser nuestra idea, para poder, resolver, este, este determinante? nosotros tenemos que, tratar de elegir, como tip general, aquel determinante, o aquella fila, o columna, que tenga, la mayor cantidad, de ceros posible, ¿sí?, eso básicamente, para simplificar, las cuentas, que nos vayan quedando, eso es un poco, los lineamientos generales, entonces, en este caso, vamos a proceder, de esa manera, observen, de todas las filas, y todas las columnas, vamos a tratar de observar, que es lo que tenemos, en este caso, fíjense, tenemos, fila uno, que es la dos, tres, cinco, fila dos, que es la cuatro, cero, y fila tres, que es la cero, cero, después tenemos, columna uno, la dos, cero, columna dos, que es la tres, cero, cero, o columna tres, que es la cinco, uno, siete, entonces, acá en realidad, a grosso modo, tanto en filas, como en columnas, tenemos dos opciones, muy interesantes, primero, tenemos la opción, de la fila tres, fíjense, la fila tres, tiene dos ceros, ceros acá, y cero acá, y después también, tenemos la columna dos, que tiene ceros acá, y ceros acá, entonces, en este caso, esto lo que vamos a tener, es que, fíjense, antes de seguir, vamos a recordar, cuál es el orden de los signos, que tenemos que recordar, en un determinante, entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, es un determinante, vamos a tener, una columna, dos, tres columnas, y vamos a tener, una, dos, tres filas, ok, entonces vamos a tener, columna uno, columna dos, columna tres, fila uno, fila dos, fila tres, y los signos, van a ir en este orden, fíjense, si la suma de columna, y fila es par, es positivo, si es impar, por ejemplo, acá, que dos más uno, que es tres, es negativo, entonces, el orden, de los signos, es como sigue, ok, y recuerden siempre ustedes, que en el caso, de un determinante, de una matriz, que es más grande, que una de dos por dos, el determinante, se calcula, reduciendo esa matriz, a matrices, más pequeñas, en este caso, va a ser una matriz, de dos por dos, entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos, es elegir, la fila, a la cual vamos a, calcularle, el determinante, entonces, en este caso, supongamos, vamos a elegir la fila tres, por ejemplo, entonces, el resultado, de esta cuenta, va a ser, primero elegimos, esta fila, entonces, vamos a, elegir, número por número, de esta fila, y reducir la matriz, en una matriz, de dos por dos, más fácil, o más conveniente, entonces, por ejemplo, vamos a tener, cero, que es este primer número, que está acá, con un signo positivo, multiplicado por, y ahora lo vamos a reducir, a una matriz, recuerden que esta matriz, es de tres por tres, por lo tanto, las matrices que vamos a obtener, en este caso, van a ser de dos por dos, entonces, vamos a tener, fíjense, para darnos cuenta, que número nos hace falta, bloqueamos, tapamos la fila, y la columna, de ese mismo cero, o sea, este es el cero, entonces, tapamos la fila, tapamos la columna, y la matriz que nos queda, en este caso, es la, tres, cinco, cero, uno, entonces, en este caso, esto nos va a quedar, como tres, cinco, cero, y uno, si, vamos a seguir adelante, no, más, el segundo número, es el, este cero que está acá, entonces, ahora, en este caso, vamos a tener, fíjense, el cero con un menos, vamos a tener, menos cero, si, ahora multiplicado, por la matriz, que queda en este caso, que es, dos, cinco, cuatro, uno, entonces, vamos a tener, dos, cinco, cuatro, uno, cerramos ahí, y después, por último, tenemos el último número, que es este, siete, que queda acá abajo, entonces, ahora, vamos a tener, tapamos acá, tapamos acá, vamos a tener, el siete, con un más, si, multiplicado por, el determinante, de la matriz, de dos por dos, que ustedes ven acá, dos, tres, y cuatro, cero, entonces, tenemos, dos, tres, cuatro, cero, y ahí, ustedes con esto ven, cómo nos va quedando, entonces, observen, vamos a hacer las cuentas, en este caso, por ejemplo, acá va a ser cero, por un determinado número finito, con el cual no sabemos cuánto es, pero, cero por algo, va a ser cero, entonces, el resultado de esta cuenta, es cero, lo mismo va a ocurrir acá, aunque tengamos un menos, menos cero, es cero, multiplicado por otro número, positivo o negativo, nos va a quedar cero, y después, tenemos, este siete, acá, siete, que va a estar multiplicado por, ahora sí, el determinante de dos por dos, que vamos a multiplicarlo como siempre, ¿no? En este caso, vamos a tener, producto cruzado de la diagonal, dos por cero, ¿sí? y después esto, la resta del producto cruzado de esta diagonal, o sea, menos cuatro por tres, entonces, en este caso, esto nos va a quedar, dos por cero, cero, cuatro por tres, doce, cero menos, doce, menos doce, y vamos a tener siete por menos doce, que en este caso, nos va a quedar, menos ochenta y cuatro, ¿sí? Y ese es el resultado, de este determinante, de la misma manera, vamos a resolver el caso, de la siguiente matriz, que en este caso, estamos trabajando con una matriz, de cuatro por cuatro, ¿sí? Ahora que vimos el procedimiento, podemos ir un poco más rápido, en el sentido de, tratar de evaluar, cuantas opciones posibles tenemos, fíjense que en realidad, acá más que nada, esto se trata de, obviamente, cuando uno tiene este tipo de cuentas, y demás, tratar de simplificar lo más posible, el problema, ¿sí? Acá hay que tratar de, ser creativo también, con un poco con la imaginación, es decir, tratar de, no descartar, no descartar ninguna opción disponible, entonces, por ejemplo, en este sentido, fíjense, para calcular este determinante, tenemos que fijarnos, que, que cuántos ceros, tienen cada una de las filas, y las columnas, entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener, primera fila, tenemos un cero, segunda fila, tenemos tres ceros, este es un candidato, tercera fila, un cero, y segunda, y cuarta fila, dos ceros, en columnas, tenemos, dos ceros en la primera columna, dos ceros en la segunda columna, un cero en la tercera columna, y dos ceros en la cuarta columna, con lo cual, entre las filas y las columnas, las que más ceros tiene, es la segunda, entonces acá, convendría empezar a calcular por acá, entonces vamos a tener, fíjense, este determinante, otra cosa, recordemos el tema de los signos, yo voy a poner los signos en rojo, dentro de la misma matriz, para simplificar la escritura, fíjense, recuerden siempre hacer la cuenta, número de columnas, uno, dos, tres, cuatro columnas, número de filas, uno, dos, tres, cuatro, aquellas, cuya suma entre el número de filas y el número de columnas, sea par, van a ir con positivo, y las que sean impar, la suma de las dos, van a ir en negativo, entonces en este caso vamos a tener, positiva, negativa, positiva, negativa, y idem de este lado, entonces completamos, y nos quedan los signos, en este caso, nos tenemos que ocupar del menos uno, vamos a elegir, esta segunda fila, entonces vamos a tener, cero, el primer cero, por su determinante, no importa que lo reculemos o no, porque va a dar cero, la cuenta así, acá podemos simplificar un poquito más, más cero, por su propio determinante, lo mismo, misma situación que la anterior, más menos uno, pero con el menos uno va a tener un menos, ponemos menos menos uno, ojo con esto, y ahora sí, por su determinante, que en este caso, como esta es una matriz, de cuatro por cuatro, el determinante va a ser de un grado menos, o sea, va a ser de tres por tres, entonces vamos a tapar, para que se vea, tapamos la fila, y la columna, de este, del menos uno, que queremos calcular, y entonces fíjense, como nos va a quedar ahora, el determinante de tres por tres, fíjense, va a ser, uno, dos, cero, uno, cinco, dos, y cero, cero, menos uno, entonces copiamos acá, los números, uno, dos, cero, uno, cinco, dos, y después tenemos, cero, cero, menos uno, y después, por último, nos falta, el último de los ceros, ¿sí? cuyo determinante, en este caso, nos va a quedar cero por su determinante, misma situación, así que acá, directamente ponemos cero por el determinante, entonces, cero por el determinante, es cero, cero por algo es cero, y cero por algo es cero, ya el problema, pasó a ser este, entonces observen, menos menos uno, va a dar uno, y ahora, el determinante a calcular, pasó a ser uno de tres por tres, ¿sí? entonces acá tenemos que volver a observar, si tenemos alguna fila, o alguna columna, o cuál es la fila o columna, que tenga más ceros, en este caso, si hacemos la cuenta, la que tiene más ceros, es la fila inferior, la tercera fila inferior, cero, cero, menos uno, y el orden de los más y los menos, podemos tomarlo calcado de esta matriz, fíjense, una forma si ustedes recuerdan, en este caso vamos a tener, una matriz de tres por tres, sería tomar por ejemplo, esta, digo para el signo de los números, más menos más, menos más menos, y más menos más, en este caso, como tenemos cero, en estos dos, el único que va a tener el signo de relevancia, es este menos uno, con lo cual, y este menos uno, como está en la fila tres, columna tres, va a tener un signo más, entonces, en este caso, esto va a quedar, uno, este uno multiplicando por fuera, abrimos paréntesis, el primer cero, cero por su determinante, que va a ser, dos cero cinco dos, pero en este caso no importa, porque es multiplicación por cero, más, segundo cero, ¿sí? su determinante, pero, mismo caso, si no importa, porque es una multiplicación por cero, y luego tenemos, menos uno, con el más, quiere decir que, el signo lo dejamos tal cual, y ahora, tapamos la fila, del menos uno, tapamos la columna, del menos uno, y la matriz que queda, en este caso, es el uno, dos, uno, cinco, entonces, tenemos, uno, dos, uno, cinco, cerramos ahí, cerramos ahí, ¿ok? entonces, fíjense, cero por algo es cero, cero por algo es cero, y en este caso, nos va a quedar, uno, por cero más cero, más esto, es esto mismo, o sea, va a ser, uno, por menos uno, por, y ahora, para este determinante, dos por dos, hacemos el producto de la diagonal, uno por cinco, y lo restamos al otro producto de la diagonal, uno por dos, entonces, va a ser, uno por cinco, que es cinco, dos por una, que es dos, entonces, vamos a tener, uno por menos uno, es menos uno, cinco menos dos, es tres, con lo cual, esta multiplicación da, menos tres, y ese es el resultado, en este caso, ¿sí? En el ejercicio cuatro, la idea es tratar de calcular los determinantes, por propiedades, veamos el primer ejemplo, en el caso A, nosotros tenemos la matriz, que nos va a dar, dos, cero, uno, tres, dos, dos, y después, cero, 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 lo que sucede en este caso, es que hay que aplicar la propiedad, que nosotros sabemos que, cuando nosotros tenemos, una, o más, filas, o columnas, que sean iguales a cero, el determinante, se va a hacer cero, piensen por ejemplo, si, esto es directamente, ¿no? Si supongamos, vamos a tener una matriz A, perteneciente a, R de n por n, es decir, cuadrada, pero de cualquier orden que ustedes elijan, ¿sí? Y tiene, al menos, ¿sí? una fila, o columna, ¿sí? nula, es decir, con todos ceros, cero, ta, 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 cero, o, en el caso de columna, cero, ta, 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 cero, la consecuencia de eso, es que el determinante, de esa matriz, va a dar cero, y es lo que pasa, en este caso, fíjense, de la tercera fila, si calculan el determinante, en este caso, va a ser cero por, el determinante dos por dos, más cero por, el determinante dos por dos, más cero por su determinante dos por dos, que, en definitiva, da cero. Lo mismo pasa si ustedes van a, bueno, no lo mismo, pero digamos, aplicando propiedades, que es lo que pasa, en el siguiente caso, en el caso B, nosotros por ejemplo, acá tenemos una matriz, que, si ustedes observan, ustedes recordarán, la definición, de lo que es una matriz, una matriz triangular, es, por ejemplo, esta es una matriz de tres por tres, de tres filas, y tres columnas, por lo tanto, si nosotros, identificamos la diagonal, si, que la diagonal siempre es del medio, obviamente, la diagonal son todos los elementos, cuyo número de fila, coincide con, su número de columnas, si, una definición un poco más, académica, en el caso de que nosotros, de un lado, o de otro en la diagonal, si, tengamos solo ceros, estamos hablando de una matriz, triangular, es decir, si tiene ceros en la parte superior, o sea, por arriba de la diagonal, se llama triangular superior, si tiene ceros en la parte inferior, se llama triangular inferior, y en las matrices, que tienen, que sean, de un caso, o del otro, si, en ese caso, el determinante, de esa matriz, el determinante sumamos de esta matriz, va a ser el producto, o la productoria, de todos los elementos, de la diagonal, diagonal, o sea, es la productoria, si, desde i igual a 1, j igual a 1, hasta, i igual a n, j igual a n, es decir, la productoria de todos los elementos, desde el primero, hasta el enésimo, de todos los elementos, con i igual a j, es decir, con todos los elementos de la diagonal, lo que quiere decir esto, es multiplicando los elementos de la diagonal, entonces, en este caso, el determinante, de esta matriz, va a quedar siendo, y obviamente, es el determinante, que nosotros veamos, sin tener en cuenta, el tema de los signos y demás, sino que solamente, el signo, digamos, de los compactores y demás, sino que solamente, es el determinante, de los números, de cómo vienen, entonces, en este caso, va a ser, el primero, que es el 2, por el segundo, que es el 1, por el tercero, que es el 5, que en este caso, nos queda el 10, ok, con eso, tienen este ejercicio, y en este ejercicio, lo que nos van a pedir, es una serie de cosas, pero, primero, por ejemplo, lo que nos piden, es calcular el determinante, de cada una, de las matrices, que nosotros tenemos, asociadas, en el caso, de la matriz A, nosotros, por ejemplo, la matriz A, vamos a ver que es, la que ustedes ven, a continuación, vamos nosotros, a tratar de, resolverla, aplicando, las mismas propiedades, con las que venimos, hasta ahora, obviamente, que nuestra idea, va a ser, tratar de trabajar, y simplificar la cuenta, lo más posible, en este caso, recordemos, por las dudas, para una matriz, de 3x3, como es el tema, de los signos, si ustedes siempre recuerden, que, fíjense, o calculen, el número de columna, y el número de fila, y siempre recuerden, en que, la matriz, o el número, va a ser, el cofactor, va a ser positivo, si la suma, entre la fila y la columna, da un número par, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, 1 más 1, que es 2, que es par, 2 más 1, que es impar, luego la secuencia, es, como sigue, ¿no? más, menos, más, menos, más, menos, y después, más, menos, más, y esto mismo, va a seguir, de este lado, y como siempre, vamos a elegir, aquella fila, o aquella columna, que tenga, más cantidad de ceros, en este caso, por ejemplo, la que tiene, más cantidad de ceros, es la, columna 2, entonces, en este caso, el determinante de A, va a estar dado por, observe, vamos a tener, 0, el primero, por su determinante, más, 2, 2, con un signo positivo, si lo dejamos tal cual, por su determinante, si tapamos, la fila del 2, y tapamos, la columna del 2, que va a ser, 1, 3, menos 1, 1, si, así que en este caso, nos va a quedar, 1, 3, menos 1, 1, y luego, más 0, por su determinante, con lo cual, 0 por algo es 0, 0 por algo es 0, vamos a tener, 2, por, 1 por 1, es 1, menos, 1 por menos 3, que vamos a tener, 3 por menos 1, en este caso, esto nos va a quedar, 2 por, y esto va a ser, 1, menos por menos, es más, 3, con lo cual, en este caso, esto nos va a quedar, 4, esto nos va a quedar, 8, y aquí tenemos, el determinante, de A, en el caso, del determinante, de B, que otra propiedad, podemos aplicar acá, bueno, una cosa, que podemos observar, en primera impresión, es que, la diagonal, digamos, si identificamos, la diagonal, nos damos cuenta, que esta es una matriz, triangular, en este caso, triangular inferior, porque tenemos los ceros, por debajo de la diagonal, ¿no? entonces, sería un poco la idea, pero, es un poco lo que está sucediendo acá, si la matriz, es triangular, el determinante, va a ser, simple y llanamente, el producto, de los elementos, de la diagonal, entonces, en este caso, esto nos va a quedar, como 2, por 1, por menos 1, ¿si? y en este caso, esto nos va a quedar, con un menos 2, ahora nos piden calcular, el determinante, de la matriz, traspuesta, de A, ¿si? vamos a recordar, del punto anterior, que el determinante de A, nos había quedado 8, ¿si? bueno, por propiedad, el determinante, de una matriz, ¿si? cuadrada, ¿si? va a ser, igual que el determinante, de su traspuesta, esto es una propiedad, de hecho está en el apunte, pero siempre, tenganla en cuenta, el determinante, de una matriz traspuesta, es el mismo determinante, ¿si? que el de la matriz, por lo tanto, en este caso, el determinante, de la matriz traspuesta de A, también va a ser, 8, luego, una de las cosas, que nos piden calcular, es cuánto nos va a dar, el determinante de A, por B, ¿si? ¿cuánto nos va a quedar, esto? bueno, este es un buen momento, digamos, para resolverlo, por dos métodos, primero aplicando, la cuenta, es decir, haciendo, la multiplicación, entre las matrices, de A y B, y luego calculando, su determinante, o una forma, más eficiente, sería, calcularlo, por propiedades, entonces, en este caso, una de las propiedades, que tenemos que tener en cuenta, es que, cuando nosotros, tenemos una multiplicación, de dos matrices, cuadradas, del mismo tamaño, el determinante de A por B, se puede pensar, como el determinante de A, por el determinante de B, esto es una de las propiedades, de matrices, más importantes, en este sentido, entonces, con esto, es mucho más sencillo, calcular la respuesta, acá nos vamos a tener, el determinante de A, que nos va a quedar, ocho, por el determinante de B, que nos va a quedar, por menos dos, en este sentido, por lo tanto, fíjense que en este caso, esto nos va a quedar, menos dieciséis, ¿por qué? y con esto ustedes, lo pueden ir resolviendo, ¿qué pasa por ejemplo, en este punto, donde nos piden, calcular el determinante, de A más B, en este caso, nosotros no tenemos, una propiedad, que nos pueda servir, por el simple hecho, de que, de hecho está probado, que el determinante, de la suma de dos matrices, ¿si? es distinto, que si nosotros hacemos, la suma, de los determinantes, por separado, no así con la multiplicación, como vimos recién, pero no es el caso, en este sentido, entonces, como pasos, vamos a tener, que primero, calcular, cuánto nos da, la suma de esas matrices, es decir, cuánto nos da, A más B, en este caso, no nos va a quedar otra, que sumar, variable a variable, cuánto nos van a dar, las dos, entonces, por ejemplo, B, es esta matriz, que está acá, ¿si? de A, nosotros tenemos, la matriz, que nos había quedado, en el ejercicio anterior, que, era esta, ¿si? entonces, lo que tenemos que hacer, es sumar, componente a componente, y luego calcular su determinante, entonces, fíjense, sumamos, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, columna 1, y así con todos los elementos, esto nos va a quedar, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 7, y después, menos 1, 0, 0, y después, para calcular este determinante, la forma más fácil, es, calcularlo, a partir, de la fila o columna, que tengas más ceros, en este caso, la fila o columna, que tenga más ceros, es, la última, ¿si? si ustedes hacen la cuenta, deberían llegar a que el determinante, de A más B, calculado en este sentido, nos va a quedar como, menos 1, ¿si? ¿cuándo nos va a quedar, el determinante, de la matriz A, elevado a la décima? bueno, para eso, nosotros tenemos que aplicar, las propiedades que vimos, en los ejercicios anteriores, fíjense, nosotros dijimos, como propiedad, que, cuando tenemos, un producto de dos matrices, el determinante, supongamos que son dos matrices, bien distintas, como en este caso, ¿no? ahí ve, el producto, el determinante, el producto de esas dos matrices, va a ser, el producto, por separado, de cada uno, de los determinantes, por separado, si uno de estos lo lleva, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? por ejemplo, un determinante, de A, elevado a la 10, quiere decir, que vamos a multiplicar, el determinante de la matriz A, multiplicada por sí misma, 10 veces, esto es lo que está pasando, en esta cuenta, entonces, aplicando esto, ¿sí? aplicando directamente, esta propiedad, el determinante, esa multiplicación, de 10 veces, la misma matriz, es lo mismo, que si nosotros multiplicáramos, ese mismo determinante, 10 veces, ¿ok? es una diferencia, parece una diferencia sutil, en notación, pero, es muy profundo, su significado, entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa, cuando nosotros tenemos, un número, que está elevado, o sea, que está multiplicado, X cantidad de veces, con sí mismo, estamos hablando, de una potencia, ¿sí? entonces, en este caso, va a ser el mismo determinante, de la misma matriz, elevado a la décima, ¿sí? fíjense, que esto es lo que nosotros, vemos acá, entonces, esto como propiedad, corrompá lo que nosotros, vimos al principio, si nosotros hacemos, el determinante, de una matriz, elevado a largo, o sea, multiplicada por sí mismo, n veces, esto va a ser lo mismo, que si calculamos, el determinante, de la matriz individualmente, y luego lo elevamos, a la n, entonces, en este caso, el determinante de A, nos había quedado, en 8, por lo tanto, el determinante de A, elevado, o de A, elevado a la 10, va a ser lo mismo, que si elevamos, 8 a la 10, ¿qué? no hace falta que lo de Alcuren, dejenlo expresado, en la notación científica, en la última parte, lo que nos pide, es calcular, el determinante, de A a la 5, por B, menos determinante, de A a la 5, entonces, ¿cómo hacemos nosotros, para lograrlo en este caso? ¿sí? La idea acá, es tratar de primero ir trabajando un poco, previo a lo que es el cálculo determinante, con algunas cuentas que nos puedan llegar a servir, fíjense, nosotros en este caso, si hacemos un punto aparte, vamos a tener, A a la 5, por B, menos A a la 5, podemos pensarlo, ¿sí? ¿cuál es el neutro de la multiplicación en matrices? Bueno, en este caso, el neutro de la multiplicación, es la matriz identidad, yo multiplico cualquier matriz cuadrada, con la matriz identidad, del mismo tamaño, y básicamente, el producto sigue siendo el mismo, es decir, en este caso, si yo por ejemplo, tengo la matriz A a la 5, si yo la multiplico, por la matriz identidad, el resultado, sigue siendo la misma matriz, A a la 5, no va a cambiar en nada a mi cuenta, y eso es un poco lo que está pasando acá, entonces, observan ustedes, ¿sí? ¿qué es lo que pasa si lo pensamos así? En este caso, tenemos una resta, ¿sí? y se podría pensar en esta resta, como si fuera, es decir, algo acá suena, a lo que nosotros en las ecuaciones, llamamos comúnmente, un común denominador, un común, un factor común, o sea, un número común, que está multiplicando, a dos términos que se están sumando, o se están restando, y es lo que está pasando acá, que piense que ustedes, tener el A a la quinta, la matriz A a la quinta, dos veces, por lo tanto, esta expresión, la podemos pensar como factor común, A a la quinta, por, y la misma resta de, B, menos la matriz identidad, bueno, ¿para qué nos sirve esto? porque justamente, como esta expresión, es igual a esta otra, eso es lo que nos permite, es aplicar, la propiedad que vimos, de la multiplicación de matrices, si tenemos el determinante, de un producto, la multiplicación, de dos matrices, esto se puede pensar como, el producto, de los dos, determinantes, por separado, y es un poco lo que está pasando acá, el determinante de A, por el determinante de B, si es A, determinante de A por B, en este caso, aplicando lo mismo, el determinante de A a la quinta, por B, menos A a la quinta, va a ser lo mismo, que si lo pensamos, en vez de expresar, esta expresión, que está acá adentro, va a ser esta otra, esto nos va a quedar, determinante de A a la quinta, por B, menos la matriz identidad, y ahora si, pasamos a tener, una multiplicación, de dos cosas, esto nos va a quedar, determinante, de A a la quinta, por, determinante, de la matriz B, menos la matriz identidad, vamos a calcular, acá al costado, cuánto nos va a quedar, B, menos la matriz identidad, la matriz B, nos había quedado, como la matriz, 2, 1, menos 1, ¿si? luego teníamos, 0, 1, 8, y después teníamos, 0, 0, menos 1, todo esto, la matriz identidad asociada, va a ser de 3 por 3, con lo cual, va a ser el tamaño, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y 0, 0, 1, entonces, restando, componente a componente, 2, menos 1, que es 1, 1, menos 0, que es 1, menos 1, menos 0, que es menos 1, 0, menos 0, que es 0, 1, menos 1, que es 0, 8, menos 0, que es 8, y después tenemos, 0, 0, y menos 2, ¿ok? Fíjense que tenemos, amplia disponibilidad, para calcular el determinante, como nosotros lo veamos, posible, ¿si? Entonces, eso, viene determinado, ya de esta manera, entonces, fíjense, esta es una matriz triangular, ¿si? Y justo uno de los elementos, de la diagonal, es 0, ¿si? Entonces, en este caso, el determinante, de B menos I, va a ser, 1 por 0, por menos 2, ¿si? En este sentido, y luego tenemos, el determinante, de A a la quinta, que en este caso, es lo mismo que decir, determinante, de A, y luego elevarlo a la quinta, ¿si? Pero con esta multiplicación, fíjense, da 1 por 0, que es 0, por menos 2, que es 0, toda esta cuenta, termina dando 0, ¿si? Este es el fin, del ejercicio. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien, vamos a hacer ahora, el ejercicio 6, donde en este caso, lo que nos piden, es determinar, todos los valores de K, para los cuales, la matriz A, no es inversible, entonces, en este caso, para todo lo que es, matrices inversibles, y no inversibles, una de las técnicas, que podemos usar, es de calcular, el determinante, si ustedes, sabrán de teoría, ¿si? que nosotros tenemos, supongamos que tenemos, una matriz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a tener, si A, va a ser una matriz cuadrada, es decir, de R, pertenece a R, de N por N, ¿si? Vamos a tener que, si el determinante de A, va a ser 0, ¿si? Entonces, no, es inversible, y caso contrario, lo mismo, ¿si? Si el determinante de A, es distinto de 0, entonces, sí, es inversible, ¿si? Esto lo sumo, básicamente, ¿ok? Entonces, en realidad, en este caso, no hay mucha más complejidad, que, aplicar esta teoría, vamos a, aplicarlo en el primer caso, la idea nuestra es, en este caso, como, nosotros las matrices, conocemos todos los números, exceptuando aquellos que están, con el córnita acá, lo que vamos a hacer, es calcularlo, como si fuera una matriz común, un determinante común, y después igualar, para qué valores, ¿si? De esa matriz, esto nos da igual a 0, entonces, vamos a empezar con el primer caso, ¿si? Empecemos con, vamos a numerarlos, en un caso 1, el caso 2, luego tenemos el caso 3, y el caso 4, entonces, para el caso 1, ¿si? Vamos a calcular siempre, en este sentido, qué valores, hacen que el determinante de A, en este caso, sea igual a 0, entonces, el determinante de A, nosotros copiamos, tal cual, la matriz, ¿si? vamos a tener, fila, fila 1, fila 2, 2, K más 4, luego tenemos, K menos 2, y menos 4, y vamos a calcular, este determinante, en este sentido, este es un determinante de 2 por 2, así que no hay demasiado inconveniente, este determinante, fíjense, en este caso, nos va a quedar igual, multiplicamos, el producto, la diagonal, en este caso, nos va a quedar, 2 por menos 4, ¿si? 2 por menos 4, menos, ¿si? ahora restamos, la diagonal, el producto de estos dos, en este caso, va a ser, K menos 2, multiplicado por, K más 4, entonces, haciendo la cuenta, este determinante, nos tiene que quedar igual a 0, ¿ok? esto para que nosotros, lo vayamos analizando, entonces, vamos haciendo la cuenta, ¿no? 2 por menos 4, es menos 8, ¿si? acá no nos va a quedar, no nos va a quedar otra, que hacer distributiva, entonces, vamos a tener, fíjense, multiplicando, en este caso, vamos a tener, K por K, ¿si? después vamos a tener, K por 4, luego vamos a tener, menos 2 por K, y menos 2 por 4, entonces, vamos a tener, K por K, va a ser, K al cuadrado, K por 4, va a ser, 4K, menos 2K, ¿si? y menos 2 por, eh, 4 es, menos 8, esto es igual a 0, entonces, en este caso, esto nos va a quedar, observan ustedes, menos 8, menos, K al cuadrado, esto va a ser, 4 menos 2 es 2, menos 2 es, menos 2K, y menos por menos, es más 8, esto es igual a 0, con lo cual, menos 8 más 8 es igual a 0, y nos queda finalmente, menos K al cuadrado más 2K, entonces, menos K al cuadrado menos 2K es igual a 0, sacamos un factor común, K, en este sentido, y esto nos vamos a tener, K, por, menos K, menos 2, esto es igual a 0, entonces, vamos a tener, dos opciones, ¿si? por un lado, como esto es una multiplicación, vamos a tener, ok, la primera opción, puede ser 0, en este caso, nos está dando, K igual a 0, o la segunda opción, que nos va a quedar, menos K, menos 2 es igual a 0, sumamos 2 de ambos lados, nos va a quedar, menos K es igual a 2, por lo tanto, K es igual a menos 2, ok, y con esto, ya lo vamos a terminar, entonces, la solución, en este sentido, es que, para que la matriz sea inversible, o podemos decirlo, a, si lo podemos decir, de esta manera también, ¿no? Existe, a inversa, ¿si? dada, a cuadrada, ¿si? para todo K, perteneciente, a los reales, exceptuando, estos dos, es decir, el menos 2, y el 0, ¿por qué? porque en ambos casos, el determinante, se hace 0, ¿si? esa sería la idea principal, vamos a repetir lo mismo, en el segundo caso, ¿si? en la matriz 2, en este caso, es lo mismo, ¿si? es decir, vamos a saber, si la matriz, es inversible, es decir, admite matriz inversa, siempre y cuando, el determinante, sea distinto de 0, en este caso, se combinan dos cosas, primero, ese punto de teoría, es decir, que tiene que haber, un determinante distinto de 0, pero aparte, acá, si queremos calcular, el determinante, entonces, observamos, cómo está hecha, cómo está hecha, esta matriz, esta es una matriz, digamos, que tiene, o está, digamos, así escrita, diagonalizada, o es triangular, inferior, ¿si? porque, digamos, de la diagonal principal, que nosotros tenemos, tenemos por debajo, ¿si? todos 0, eso lo cual, nos habilita, que el determinante de A, sea el producto, de las diagonales, entonces, esto, digamos, lo sacamos directamente, de las propiedades que vimos de teoría de antes, ¿ok? El determinante de A va a ser el producto de estos tres elementos, entonces, vamos a tener, K, el primero, luego tenemos, K cuadrado menos 1, el segundo, y luego tenemos, K menos 2, para que esta matriz, sea, inversible, su determinante tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, vamos a buscar, por el revés, es decir, vamos a buscar, los casos en los cuales, no sea inversible, y esos casos, sacarlos del conjunto, de los números reales, totales, es más fácil, si uno lo hace así, a veces, va a tratar de, probar, este, los casos, por este, por negación, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, buscamos, aquellos que el determinante, es igual a 0, si estos son los casos, para los cuales, la matriz, repito, no va a ser inversible, entonces, el problema ahora, pasó a ser, si ustedes observan, ¿qué es lo que nosotros tenemos adelante? Esto, sería, como una especie de polinomio, digamos, factorizado, es decir, tres, en este caso, tres expresiones multiplicadas, que, juntas, se van a anular, entonces, en este sentido, ¿sí? Dado que se van a anular, estas expresiones, la idea es decir, pueden ser 0, o esta, o esta otra, o esta otra, prestemos atención, por ejemplo, a este caso, que está acá, al de, k cuadrado menos 1, en este caso, k cuadrado menos 1, se podría llevar a una expresión un poco más factorizada también, porque, si ustedes lo observan, esto también es una diferencia de cuadrados, se puede expresar como k cuadrado menos 1 al cuadrado, entonces, en base a eso, ¿sí? ¿no? recuerden ustedes que la diferencia de cuadrados era, si nosotros teníamos, un producto, ¿sí? de dos números que se estaban restando, y luego sumándose, ese producto, ese resultado, iba a ser la resta, de los dos números al cuadrado, eso es lo que pasa acá también, ¿no? entonces, en este caso, k cuadrado menos 1 al cuadrado, se puede pensar como, k más 1, por k menos 1, ¿sí? y esa sería la idea, entonces, cuando ponemos toda la expresión, esto nos va a quedar como, k, el primero, k cuadrado menos 1, que es toda esta expresión, o sea, k más 1, por k menos 1, y luego acá tenemos el último, que es, k menos 2, igual a 0, ya con esto, para saber, cuáles son los k, que van a anular la expresión, la idea es justamente, es que, para que una multiplicación sea 0, basta que uno de los elementos sea 0, para que el resto, se anule, entonces, en este caso podemos tener, o que esto sea 0, o esto, o esto, o esto, y acá sacamos todo el conjunto de raíces, fíjense, para que esto sea 0, entonces, k tiene que ser igual a 0, en este caso, acá, tiene que ser igual a, menos 1, que es lo que anula, al k más 1, en este otro caso, para que anule este 1, tiene que ser un 1, y en el último, tiene que ser un 2, entonces, recuerden ustedes, lo que acabamos de sacar acá, es la lista de casos que no van, es decir, que van a ser una matriz, no inversible, o sea, todo, por lo tanto, la respuesta, es que, a, es inversible, es parecido a esto que vimos acá, igual, es decir, distinto, fíjense, que en el punto B, pide exactamente lo mismo, pero al revés, dice, determinar todos los valores, de k, para los cuales la matriz, es inversible, vamos a hacer el primero, como para tener una referencia, ¿no? Entonces, acá la idea es que, a es inversible, ¿sí? Recuerden ustedes la teoría, ¿sí? Es inversible, si y solo si, existe, ¿sí? a inversa, tal que, a por a inversa, nos dé la matriz identidad, es la forma de definirlo, ¿sí? Pero, tenemos también que ver que, acá nosotros también tenemos que, a es matriz cuadrada, ¿no? Porque tiene un detalle. Si nosotros tenemos que, el determinante de nuestra matriz, es distinto de cero, entonces, a, es inversible, ¿sí? Entonces, la lógica es la misma, que hicimos en la expresión anterior, fíjense, acá nosotros sabemos que, tenemos el primer caso, calculamos el, determinante, de a, que nos va a quedar, determinante, de k más 1, 2, 2, y k menos 2, cerramos ahí. Entonces, esto nos va a quedar, producto de la diagonal, restado con el producto de la otra diagonal, o sea, vamos a tener, k más 1, por k menos 2, multiplicamos estas dos diagonales, y luego restamos con el producto de estas dos, menos 2 por 2, o sea, que esto vamos a tener, la distributiva acá, distributiva acá, acá, y acá, vamos a tener, k cuadrado, menos 2k, más k, menos 2, menos 4, entonces esto nos va a quedar, k cuadrado, menos k, este menos 2 más k, ¿no? menos 6, esto es igual a 0, o sea, acá estamos calculando también los valores por la negativa, para que sea igual a 0, son todos los que la matriz no es inversible, con lo cual, para que sea inversible, tienen que ser todos los otros, que no corresponden, entonces, entonces, en este caso, si hacemos la cuenta, esto nos va a quedar, con las raíces cuadráticas, menos menos 1, más menos, b cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4, por a, por c, sobre 2 por a, o sea, vamos a tener, 1 más menos, 4 por 6, es 24, ¿sí? más 1 es 25, o sea, 25 va a dar 5, sobre 2, o sea, vamos a tener, una de las k, ¿sí? k sub 1 nos va a quedar, 1, más 5 sobre 2, que es 6 sobre 2, que es 3, y k sub 2, nos va a quedar, 1 menos 5 sobre 2, que es menos 4 sobre 2, que es menos 2, entonces, en base a eso, vamos a tener que esta matriz, va a ser, k menos 3, por k más 2, porque es k menos menos 2, con lo cual, para estos dos valores de k, para el 3 y el 2, o menos 2, la matriz no va a ser inversible, por lo tanto, la respuesta acá es que a, es inversible, si nosotros tenemos que k, es cualquier número real, exceptuando estos dos que calculamos acá, el menos 2 y el 3, y asimismo, a, no es inversible, para todo k, que sean estos dos números, que vemos acá, hola a todos, que tal están, espero que anden muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 7, de la guía de determinantes, en este caso, lo que nos piden justamente, como dice en el ejercicio, es, dado un sistema, acá nos van a dar la matriz A, que va a ser, la matriz 2, 0, 2, 2, 2, A más 1, A, y luego tenemos, menos 1, A y 0, ¿sí? Entonces, dada esta matriz, ¿sí? hay que hallar, todo A, perteneciente a los reales, todo o sea, cualquier número, tal es que, este sistema, de esta matriz A, por un vector X, sea igual, a 2, por otro, por el mismo vector X, y que esto, admita, solución, no trivial, entonces, vamos a, ver un poquito, la teoría, de qué quiere decir, este, este enunciado, ¿sí? más o menos, entonces, nosotros primero tenemos que recordar, que, la solución no trivial, o generalmente, los, los casos, aplicados a esto, tienen que ver, con sistemas homogéneos, entonces, en este sentido, tenemos que fijarnos, cuál es el sistema homogéneo, asociado, a esta matriz, ¿ok? entonces, porque, en este sentido, nosotros, fíjense, supongamos que, nos vamos a imaginar, un sistema homogéneo, en general, ¿sí? esto para que ustedes, lo vayan viendo, entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, un sistema, homogéneo, generalmente, al escribirlo, en forma matricial, este sistema, va a ser, de la forma, a, por x, igual al vector, nulo, ¿sí? esto es lo que pasa, entonces, en general, esto tiene, dos posibles, soluciones, ¿sí? este, este tipo de sistemas, por un lado, ¿sí? cuando nosotros tenemos, este sistema, podemos tener, el caso, donde tenemos, única solución, y, en ese caso, la única solución, va a ser, que ese vector, sea el vector nulo, es una posibilidad, y en este caso, esta solución, se llama, solución, trivial, ¿sí? trivial, porque justamente, es una solución, que, siempre puede ser aplicada, después, el segundo caso, que nosotros tenemos, es que tengamos, infinitas, soluciones, y esto, ¿cómo nosotros, nos damos cuenta? bueno, nos damos cuenta, básicamente, por, al triangular la matriz, vemos que hay, filas, linealmente, dependientes, de las otras, ¿sí? que esto es un poco, lo que nos, nos viene ocurriendo, entonces, cuando hay infinitas soluciones, se habla de que, esto es una, solución, no trivial, ¿ok? eso, para verlo un poco, la teoría, entonces, ahora la idea, es, ¿cómo aplicamos nosotros, esta teoría, a lo que sabemos, en este caso, ¿sí? fíjense, el caso que a nosotros, nos presentan, no es un sistema homogéneo, claramente, porque nosotros tenemos, A, por la matriz, X, por el vector X, ¿sí? igual a cero, con lo cual, el vector nulo, con lo cual, obviamente, no aplicaría, pero, uno lo que puede hacer, es sabiendo que la teoría es esta, tratar, en la medida de lo posible, de, llevar este sistema, a un sistema, de estas características, entonces, vamos a hacer lo siguiente, que es un pequeño truco, algebraico, en este caso, ¿sí? si vamos acá, nosotros tenemos, el sistema, A, por X, igual, a 2, por X, ¿ok? bueno, lo que vamos a hacer, en este caso, es llevar a esto, a un sistema homogéneo, quiere decir que, vamos a tener, cero, o el vector nulo, de un solo lado, y para hacer eso, es como cualquier ecuación, tenemos que despejar el término, que no nos interesa, o que queremos sacar, si deseamos dejar el cero, del lado derecho, acá la idea, sería restar, 2 por X, de ambos lados, ¿sí? entonces, fíjense como, nos va a ir quedando esto, 2 por X, menos 2 por X, esto va a quedar, el vector nulo, ¿sí? y acá, en este caso, esto nos va a quedar, como, A, por el vector X, menos 2, por el vector X, ¿ok? y hecho esto, dos recuerden ustedes, que es un escalar, es el escalar 2, por lo tanto, una forma, de que nosotros, podamos sacar, factor común, de X acá, sería, tratando de trabajarlo, con la matriz identidad, ¿sí? o sea, esto, vamos a hacer una dirección, a cada parte, si nosotros tenemos, 2 por el vector X, esto lo podemos pensar, como 2, por la matriz identidad, ¿sí? por el vector X, al cual nosotros, estamos haciendo referencia, que es un poco, lo que pasa acá, entonces, vamos a aplicar, esto mismo, en este caso, ¿sí? esto nos va a quedar, A, por X vector, menos 2, por Y, por X vector, esto es igual a, cero vector, y vamos a sacar, factor común, X vector, entonces, esto nos va a quedar, A, por X vector, entonces, vamos a tener, A, menos, dos veces, la matriz identidad, por el vector X, esto es igual, al vector nulo, repasemos, el tamaño, de cada una, de las matrices, A, es una matriz, de 3 por 3, para restarse, con 2Y, Y, tiene que ser, una matriz, de 3 por 3, y esta resta, va a dar, una matriz, de 3 por 3, en este caso, X, va a ser, una matriz, de 3 por 1, porque estamos buscando, vectores puntuales, y su resultado, como acá, tanto el número, de filas, número de, de columnas de A, como el número, de filas de X, coincide, este va a ser el resultado, o sea, que esto va a dar, como, de 3 por 1, ok, entonces, ahora, en este caso, vamos a proceder, a hacer la cuenta, de A, menos 2Y, entonces, A, menos 2Y, acá lo que hay que hacer, es multiplicar, la matriz identidad, o multiplicar la matriz identidad, por escalar 2, ¿sí? entonces, A nos va a quedar, como dice el anunciado, 2, 0, 2, 2A más 1A, y después tenemos, menos 1A, 0, ¿sí? menos 2, por la matriz identidad, que en este caso, es de 3 por 3, o sea, va a ser, la diagonal siempre son unos, y después son ceros, los elementos, que no pertenecen, a la diagonal, ¿ok? entonces, fíjense, 2, menos 2 por 1, que es 2, en este caso, esto nos va a quedar, 0, 0, menos 2 por 0, que es 0, 0, 2, menos 0, que es 2, luego tenemos, 2, menos 2 por 0, que es 2, A más 1, menos 2, es A, menos 1, ¿sí? A, menos 2 por 0, es A, menos 1, menos 2 por 0, es menos 1, A, menos 2 por 0, es A, y 0, menos 2, nos va a quedar, menos 2, ¿ok? y ahí nos va quedando, así nos va quedando, este sistema, entonces, observen ustedes, ¿sí? lo que ahora tenemos que hacer, es ver cómo nos va quedando esto, la matriz, ya nos quedó, de la manera que nosotros queríamos, ¿qué nos quedó a continuación? vamos a llamarle a esta matriz, A menos 2 por I, la matriz B, ¿sí? entonces, digo esto como para que sea más fácil el enunciado, este sistema finalmente nos quedó, una matriz B, que es esta resta que hicimos acá, la matriz B, vamos a llamarle a todo esto que tenemos acá, B por un vector X, nos da el vector nulo, entonces, ¿qué era lo que nosotros dijimos al principio? para que tenga solución no trivial, a una fila tiene que ser linealmente dependiente, entonces, si nosotros vamos a tener que la matriz, ¿sí? vamos a tener que una o más vectores de B, van a ser linealmente dependientes, por lo tanto, para que esa condición se cumpla, el determinante de B, tiene que ser igual a cero, ¿sí? no escribo toda la teoría, pero para que ustedes lo vean de esta manera, entonces, lo que hay que hacer ahora, es encontrar para qué valores de A, este determinante B es igual a cero, y eso lo que dice, es que para este tipo de ecuaciones, B admite solución no trivial, entonces, vamos a calcular el determinante, de esta matriz que tenemos acá, como hacemos siempre, siempre es importante calcular el determinante, con alguna fila o columna, que tenga la mayor cantidad de ceros, y esto nos va a permitir simplificar bastante las cuentas, en este caso, la fila de mayor cantidad de ceros, es la primera, cero, cero, dos, entonces esto, nos va a ir quedando, fíjense, en el tema de los signos, repasamos, cuáles son los signos que tiene que tener nuestro determinante, ahora una matriz de 3 por 3, va a ser, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, entonces acá, esto nos va a quedar, fíjense, determinante de B, es el determinante de toda esta matriz, entonces vamos a tener, cero por, determinante, que en este caso, no importa cuánto da, porque es por cero, menos cero, por su determinante, también, no importa, más, el 2 acá, corresponde con el signo positivo, 2 por, y ahora, para encontrar, la matriz de 2, tapamos fila, tapamos columna, de 2, y nos va a quedar, esta matriz, 2, a menos 1, 1, menos 1, a, a menos 1, menos 1, a, entonces esto, fíjense, va a ser, 2 por, 2 por a, ¿sí?, menos, y acá tenemos, menos 1, por a, menos 1, cerramos de acá, y esto nos va a quedar, fíjense, 2 por 2a, menos menos es más, o sea, que es más 1, más a, ¿sí?, menos menos es más, menos 1, acá tenemos, menos 1, entonces esto nos va a quedar, 2a más a, es 3a, por 2 es 4a, 2 por menos 1, y por menos 6a, acá, 6a, y después acá, menos 1, menos 2, entonces, vamos a llegar a la ecuación, 6a, menos 2, es igual a 0, acá, restamos, sumamos 2, perdón, de ambos lados, para tratar de, sacar el menos 2, si está restando, esto nos va a quedar, 6a, es igual a 2, dividimos de ambos lados por 6, o sea que, nos va a quedar 2 sextos, o lo que es lo mismo, nos queda, un tercio, entonces, ¿cómo es la respuesta a este problema? Para todo a, la respuesta a este problema, se puede escribir como sigue, ¿sí? Para todo a, distinto, de un tercio, ¿sí? a por x, igual a 0, o b por x, igual a 0, admite, solución, trivial, pero en cambio, cuando tenemos, que a, es igual a un tercio, el sistema, admite solución, no trivial, eso sería, la, la justificación, en el ejercicio 8, este es un ejercicio, pura y exclusivamente, para, aplicar las propiedades, que vimos de determinantes, ¿ok? Entonces, fíjense, que ator nos da, dice, si nosotros tenemos a, que es una matriz de 3 por 3, y su determinante es 15, hay que calcular todos los detalles, que vimos acá, determinante de 2a, determinante de 3a, a la menos 1, y luego determinante de 3, por a la menos 1, entonces, vamos por partes, ¿sí? vamos a, en este caso, como son ejercicios muy esquemáticos, vamos a aplicar, se pueden resolver, digamos, solo aplicando las propiedades, fíjense lo siguiente, hay alguna, hay una parte de teoría, que dice lo siguiente, ¿no? nosotros tenemos, supongamos que tenemos una matriz, en este caso, A es de 3 por 3, pero supongamos que tenemos una matriz cuadrada, entonces decimos, A es una matriz, de N por N, que es como se escribe generalmente, en la teoría, y luego tenemos K, entonces, si nosotros tenemos que K, es un número real, ¿sí? cuando calculemos, el determinante, de multiplicar, ese número, por la matriz, esto va a ser, en la constante, elevarlo, ¿sí? al grado, que nos diga, la matriz, y luego, calcularlo, por el determinante, de la misma matriz, esto es una propiedad, de teoría, ¿sí? es lo que tenemos que hacer nosotros acá, fíjense, si lo aplicamos tal cual, en este caso, nosotros ya sabemos, cuánto es el determinante de 15, y cuánto es el determinante de 2 por A, entonces, ¿cuánto es el determinante de A, no? entonces, el determinante de 2 por A, esto nos va a decir, 2 es la constante, A es de 3 por 3, entonces, esto nos va a quedar, 2 a la 3, por determinante de A, sí, sí, simplemente, sí, es aplicar esa propiedad, 2 por 3, a la 3, perdón, es 8, por 15, y en este caso, esto nos queda, 120, ¿ok? esa sería la propiedad, vamos a hacer lo mismo con, ¿qué pasa ahora cuando tenemos una matriz inversa? bueno, ustedes sabrán, digamos que, nosotros tenemos que, de existir, ¿sí? si nosotros tenemos, una matriz, aplica esta propiedad, si nosotros tenemos una matriz cuadrada, y su determinante, es distinto de 0, entonces, el determinante, de esa matriz, es el recíproco, del determinante, de la recíproca, de la inversa, o sea, 1 sobre el determinante, de la matriz inversa, entonces, en este caso, va a quedar de esta manera, ¿sí? vamos a ir por partes, fíjense, acá lo que nos dice, primero, hay que aplicar 3, o sea, en orden de los paréntesis, el orden de las cuentas, lo que nos dice, primero, hay que aplicar, 3 por A, o sea, vamos a tener que ir haciéndolo, parte por parte, ¿no? entonces, si nosotros hacemos, 3 por A, vamos a ver lo siguiente, vamos a tener que, determinante, de 3 A, todo esto, a la inversa, va a ser, 1 sobre, el determinante, de 3 A, por lo tanto, tenemos que empezar calculando este también, entonces, aplicando, el mismo criterio que hicimos en ejercicio pasado, esto nos va a quedar, determinante, de 3 A, va a ser, 3, elevado al grado de la matriz, que en este caso es 3, por el determinante, de A, o sea, 3 a la 3 es 27, por el determinante de A, que es 15, esto nos va a quedar, 405, por lo tanto, lo reemplazamos acá arriba, el determinante, de 3, por A, a la menos 1, nos va a quedar, 1 sobre, 405, y de la misma manera, hacemos acá, en este caso, esta matriz, y la diferencia acá, es el tema del orden, o sea, fíjense, determinante de 3 A, a la menos 1, primero tenemos el 3 multiplicando, A a la menos 1, o A inversa, también es una matriz, de 3 por 3, porque es la inversa justamente de esto, entonces aplicamos los dos, fíjense, acá, el tema de la constante, en este caso, vamos a tener, 3 elevado a la 3, por el determinante, de A a la menos 1, 3 a la 3 es 27, y aplicando esta propiedad que tenemos acá, esto va a ser, 1 sobre 15, con lo cual vamos a tener, 27 sobre 15, 27 es, 3 por 9, y 15 es, 3 por 5, por lo cual esto nos va a quedar, simplificado, en este caso, en el ejercicio 9, dice, en cada caso, calcular el área del paralogramos, determinado por OP y OQ, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, en R2, tenemos, vamos a hacer el primer caso, como para tener una referencia, entonces el otro caso es el mismo, más o menos, o similar, tenemos, imaginémonos, que es lo que está pasando en R2, o para tener un croquis del problema, nosotros tenemos en R2, tenemos I, X, y después tenemos, por ejemplo, P, que en este caso va a ser, 1 menos 2, y Q, que en este caso va a ser 3, 2, por acá, más o menos, y luego, el 0, 0 de O, entonces, por ejemplo, OP, estamos hablando de, el primer vector, y OQ, en este caso, estamos hablando del segundo vector, entonces, para calcular esta área, el palogramo que dibujan los dos, es, si nosotros trazamos, el área de cada uno de los vectores, acá, básicamente, si ustedes recuerdan, en las guías anteriores, el área, del palogramo, era calculando, el producto vectorial, de los dos, en el caso de R2, puede pasar, que no tenga demasiado sentido, sobre todo si, no definimos, lo que es un producto vectorial, pero primero, no importa, recuerden ustedes, que cada plano, digamos, en el caso de, de querer resolver de esa manera, se puede extender el espacio, con alguna coordenada, este, por ejemplo, si nosotros fijamos la coordenada Z, como si fuera, 0, por ejemplo, que es algo válido, digamos, no es que no se pueda hacer, entonces, en este caso, si, recuerden siempre ustedes, que, el área, del paralelogramo, se va a definir, básicamente, como el producto vectorial, el área, o mejor dicho, es el módulo, del producto vectorial, entre ambos, donde en este caso, si está en un plano, vamos a poner que la variable K, va a ser una forma, en el caso, tenemos que tener 3x3, entonces, fíjense, de esta manera, si, ustedes van a tener, I, J, K, P, O, tiene, el extremo acá, y, el inicio acá, o sea, va a ser, 1, menos 2, y 0, y este es lo mismo, el extremo acá, y el inicio acá, o sea, vamos a tener, 3, 2, 0, y en base a esto, módulos, el primero del terminante, después el módulo, vamos a tener, módulo de qué vector, I por, menos 2, 0, 2 por 0, acá, eso va a ser, 0, después, 1 por 0, 0, 3 por 0, 0, 0, menos 0, 0, después acá tenemos, 1 por 2, 2, 3 por menos 2, es menos 6, entonces vamos a tener, 2, menos, menos 6, es 2 más 6, que es 8, entonces ahí entramos el vector, y ahora hay que calcular el módulo de esto, con lo cual en este caso va a ser, 0 cuadrado, más 0 cuadrado, más 8 cuadrado, raíz cuadrada, con lo cual acá vamos a tener, raíz cuadrada de 64, nuevamente tenemos, 8, y es un ejemplo como para que se pueda ir viendo, entonces en este caso, otra forma, si lo quieren ver resuelto, va a ser que el área, estamos hablando de R2, va a ser el determinante, con los dos vectores como protagonistas, 0, y el OQ, que en este caso va a ser determinante, entre 1, menos 2, 3, 2, y que vuelve el mismo resultado, que pusimos recién. en el ejercicio 10, acá ya estamos trabajando, en R3, en el espacio, en este caso por ejemplo, donde nos dan tres vectores, el U, el V y el W, y la idea acá, es calcular el volumen, del paralel epípedo, determinado por U, V y W, recuerden ustedes, que cuando estamos en el espacio, trabajando, imagínense que esto es R3, entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, imagínense que esto es Y, X y Z, y tenemos los tres vectores, el U, el V, y el W, bueno, el volumen, que nosotros vamos a dibujar, vendría a ser, como si fuera una especie de caja de zapatos, entre comillas, un prisma, que tiene un determinado volumen, y esto por definición, cuando nosotros tenemos que calcular, U, B y W, que son tres vectores que no están alineados, que es una condición importante, y no pertenece al mismo plano, el volumen, ¿sí?, de U, de B y de W, del par del epípedo, nos va a quedar, tomamos cualquiera de los tres, cualquiera, ¿sí?, aplicamos el producto, vectorial, entre los dos, esto, como es sabido, nos va a dar un vector, y luego, ¿sí?, eso lo multiplicamos por el tercer vector, ¿sí?, vector por vector, el producto escalar, nos va a dar justamente, como el nombre lo dice, un escalar, ¿sí?, entonces, en ese sentido, luego aplicamos el módulo, porque estamos calculando, el volumen, y dando la interpretación física, tiene que ser, sí o sí, un número positivo, ¿sí?, entonces, vamos a ver cómo, es que va quedando en este caso, bueno, esta cuenta, si nosotros la hacemos, varias veces, ¿sí?, podemos hacer un producto, vectorial acá, con los versores, y jk, como hicimos en el caso anterior, y luego hacer un producto acá, o directamente, como estamos trabajando con tres vectores, estamos trabajando con tres vectores, de tres componentes cada una, en este caso, es más sencillo, y hay una demostración, se calcula como, el determinante, de una matriz, que nosotros pongamos, a los tres vectores en fila, ¿sí?, y como este determinante, puede ser positivo o negativo, aplicamos el módulo, y ya está, ya con eso, lo sacamos, entonces, fíjense, vamos a tener, el módulo positivo, en negro lo pongo, ¿sí?, del determinante, ¿de qué?, de los tres, del u, que va a ser, uno, uno, dos, del b, que va a ser, cuatro, dos, uno, y del w, que es el, tres, uno, uno, ¿ok?, bien, hacemos la cuenta, y en este caso, vamos a tener, vamos a elegir, en este caso, la primera, la, vamos a elegir, la primera, luego que sea primera fila, primera columna, es indistinto, así que no sea, demasiado problema, ¿ok?, entonces, fíjense, vamos a tener, primera fila, vamos a tener, uno, sería positivo, por, dos, uno, uno, luego tenemos, el, menos uno, ¿sí?, de acá que vamos a tener, cuatro, uno, tres, uno, ¿sí?, y después tenemos, más dos, multiplicado ahora, por, cuatro, dos, tres, uno, si ustedes hacen esta cuenta, lo que van a llegar es a, menos cuatro, pero, como estamos calculando, el módulo de todo esto, módulo de menos cuatro, es cuatro, así que con eso, ustedes tienen el volumen del, para el equipe, ¿sí?, básicamente esa sería la idea, y después fíjense, qué es lo que nos pide, en el caso B, y acá no, bien, vamos a hacer ahora el ejercicio uno, ¿sí?, en este caso, la idea es la siguiente, vamos a tener, esta matriz, sí, A, que nosotros conocemos, y conocemos, cada uno de los elementos, y después tenemos la matriz B, ¿sí?, que nosotros no la conocemos, pero que conocemos sus propiedades de determinantes y demás, entonces, la idea acá, la idea central de este ejercicio, es hallar cuál es el determinante de la matriz inversa de B, ¿sí?, entonces, ¿cómo vamos a lograr calcular esto?, y la idea es, para tratar de lograr esto, hay varias maneras, pero tratemos de repasar las características principales, o sea, entonces, en este caso, la idea es armar el ejercicio al revés, ¿cómo vamos a hacer esto?, fíjense, la idea acá, es bien simple, nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, a cuál queremos llegar, ¿sí?, fíjense, nosotros sabemos por propiedad, que el determinante de una matriz inversa, ¿sí?, es el recíproco, es decir, uno sobre el determinante de la matriz originaria, o sea, de la matriz inversa a esta, ¿sí?, entonces, en el caso de B, esta es la primera propiedad que nosotros podemos hacer, vamos a aplicar, ¿sí?, el determinante de B inversa, nos va a dar uno sobre el determinante de B, eso como para empezar, después, fíjense, nosotros vamos a tener, nos habla acá, otra propiedad, el determinante de una multiplicación de matrices, entonces, otra propiedad, de determinantes, y cuando nosotros tenemos, el determinante de una matriz, o de una multiplicación de dos matrices, esto se puede pensar, con el determinante, de la primera, con el determinante, de la segunda, o lo que es lo mismo, con el producto, de ambos determinantes, si es otra de las propiedades que tenemos acá, entonces, fíjense, nosotros tenemos como dato, ¿cuánto mide esto?, ¿sí?, y cuánto mide, tenemos como dato, cuánto mide esto, y cuánto mide el resto, entonces, ya sabemos, más o menos, cuánto mide cada una de las cosas, otra de las cosas que podemos calcular, es el determinante de A, y acá directamente, podemos trabajarlo sin problema, entonces, fíjense, un plan, de ruta, sabiendo estas cosas, sería, por ejemplo, calculamos el determinante de A, calculando el determinante de A, con la matriz conocida, y sabiendo esto, que es igual a 2, podemos obtener el determinante de B, en base a eso, repasarlo acá, y obtener el determinante de B inverse, eso entonces es una ruta posible, ¿sí?, entonces, vamos a calcular primero, el determinante de A, con lo que nosotros elegimos, ¿sí?, siempre ustedes recuerden que el determinante, se puede calcular, con algún, este, o generalmente, con alguna fila, o columna que tenga ceros, es más sencillo, bueno, en este caso, vamos a elegir tomar, la primera fila, vamos a tomar la primera columna también, y vamos a, calcular, entonces, en este caso, recordamos, por las dudas, el, tipo de signos, ¿sí?, que vamos a tener una matriz 3x3 en determinante, va a ser, más, menos, más, menos, menos, y más, menos, más, refugiándonos en la regla, de la suma de, fila y columna, que puede ser, este, fila y columna, que puede ser, que puede ser, par o impar, entonces, en este caso, determinante de A, tomándolo de esta manera, nosotros vamos a tener en cuenta, lo siguiente, vamos a tener en cuenta, fíjense, en este caso, tenemos 1, ¿sí?, o sea, que vamos a tener 1x, tapamos, fila, de 1, tapamos columna, de 1, y nos queda la matriz, de 2x2, 1-1, 4, 3, 2, ¿sí?, 1-1, 4, 3, 2, cerramos ahí, después tenemos, menos, 0, ¿sí?, en este caso, para el segundo, por su determinante, no importa porque, también, de 0, es 0, y después, acá tenemos, más, menos, 1, por su determinante, bueno, lo encontramos tapando, fila, y tapando, la columna, es menos 1, y va a ser, 0-1, 2, 3, ¿sí?, entonces tenemos, 0-1, 2, 3, y vamos a, repetir acá, esto nos va a quedar, seguimos acá, ¿eh?, 1 por, menos 1 por 2, que es menos 2, menos, 3 por 4, que es 12, cerramos ahí, ¿sí?, después tenemos, menos 0, por algo que es 0, más menos 1, abrimos paréntesis, 0 por 3, que es 0, menos 2 por menos 1, ¿sí?, que es menos 2, cerramos ahí, entonces observa, esto nos va a quedar, menos 1, menos 2, menos 2 es menos 14, por 1 es menos 14, menos 0, 0 menos menos 2 es 0 más 2, que es 2, por menos 1 es menos 2, o sea que esto nos queda, menos 16, ¿ok?, ahora con este dato, reemplazamos de las ecuaciones que nos hacen falta, fíjense, vamos a la ecuación 2, donde sabemos cuánto es el determinante de A por B, que en este caso nos queda 2, como resultado, esto es 2, el determinante de A, que lo calculamos recién, que nos da menos 16, y todo esto por el determinante de B, entonces vamos a tener, menos 2 es igual a, menos 16, por el determinante de B, ¿sí?, y en este caso, fíjense, dividimos por menos 16, ampliados, y esto nos va a quedar, esto se va con esto, menos por menos es más, y esto va a quedar en 1 octavo, esto es igual a determinante de B, y luego, si lo reemplazamos en la primera ecuación, que es el determinante de B inversa, es 1 sobre determinante de B, esto nos va a quedar, el determinante de B inversa, va a ser 1 sobre 1 octavo, que en este caso, es 8, y ahí queda el ejercicio, ejercicio 2, fíjense lo que tenemos, la matriz A, que nosotros la conocemos, y la matriz B, que no la conocemos, pero así conocemos su determinante, que es, menos 3, y acá lo que nos dice es, hallar todas las soluciones del sistema, B por A, por X, es igual a, menos B por X, entonces, este es un problema, donde tendríamos que aplicar, propiedades similares a, las que vimos en los problemas anteriores, generalmente este tipo de sistemas, se resuelven, con algún tipo de, o de llevando el sistema, a una solución del tipo homogéneo, entonces, el sistema homogéneo, donde nosotros tenemos, de un lado de la ecuación, la matriz incógnita, y la matriz de coeficientes, y del otro lado el cero, esto es así, porque se pueden aplicar mejor, las propiedades de los determinantes, mejor que lo que se podría aplicar de otra manera, entonces, esa sería más o menos nuestra ruta, que es lo que queremos hacer nosotros en el problema, ahora, la idea con esto, justamente, es decir, bueno, en base a eso, que más podemos sacar, siempre que nosotros tenemos un sistema homogéneo, hay dos posibilidades, o el sistema, el sistema tiene una solución trivial, que es el 0, 0, 0, que es la única que puede tener en ese caso, o puede tener infinitas soluciones, y esto ocurre, cuando la matriz de coeficientes, tiene una o más filas linealmente dependientes, entre sí, es decir, cuando nosotros triangulamos, vamos a ver que una o más filas, van a quedar con ceros, haciendo que el determinante sea cero, como la consecuencia es que el determinante sea cero, nosotros llevamos el sistema no homogéneo, en este caso, a un sistema homogéneo, eso lo hacemos trasladando todos los puntos, a un solo lado de la igualdad, y después de ahí, trabajamos con lo que tenemos, entonces vamos a hacer eso, en este caso, fíjense, nuestro sistema dice, b por a por x, en este caso, esto es igual a menos b por x, entonces, para que nos quede homogéneo, ¿qué hacemos? subamos b por x de ambos lados, es igual, b por x acá, y hacemos lo mismo, b por x de este lado, esto lo que va a hacer, es que en este lado, nos va a quedar el vector nulo, y acá vamos a tener, b por a por el vector x, más, b por el vector x, llegamos a esta igualdad, que vemos acá, entonces ahora, por ejemplo, que se nos ocurre, de esta igualdad, fíjense, podríamos sacar factor común b, o sea, la matriz b, que se repite en ambos lados, y también, la matriz x, o el vector x, que también se repite, si hacemos eso, acá nos quedaría un número, como hacemos a veces siempre, mecánicamente, con los números, o los coeficientes constantes, nos quedaría el número 1, pero como estamos trabajando con matrices, el reemplazo, o el neutro a multiplicación, es la matriz identidad, y la matriz identidad, tiene que tener el tamaño, de las matrices, con las que estamos trabajando, en ambos casos, tanto en A y en B, son matrices de 3 por 3, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar factor común b, factor común x, y vamos a dejar la matriz identidad, en ambos lados, vamos a sacar primero, este, b, entonces vamos a tener, b, nos va a quedar como, a por x, más la identidad por x, esto es igual a 0, y después, ¿qué más tenemos acá? tenemos el vector x, pero fíjense, el orden de las multiplicaciones de matrices, no es conmutativo, entonces, en este caso, x, si lo vamos a sacar como factor común, tiene que salir fuera de la multiplicación, pero de este lado, entonces esto nos va a quedar como, b, multiplicado por A, más i, y luego, lo sacamos como factor común x, por fuera, y esto va a quedar 0, ¿sí? entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? vamos a llamarle a este nuevo vector, a esta nueva matriz, la matriz C, ¿sí? que es esta suma, que ustedes ven acá, entonces, la matriz C, básicamente, llevamos al sistema, a lo que habíamos planteado en un principio, C, por x, es igual a 0, entonces, en este caso, ¿sí? tenemos que fijarnos, qué es lo que sucede, ¿cómo nos damos cuenta, la cantidad de soluciones que tiene la matriz C? porque podemos calcular su determinante, lo que vimos en los soluciones anteriores, si nosotros tenemos dos casos, ¿no? si el determinante, de la matriz C, nos da igual a 0, estamos hablando de infinitas soluciones, si el segundo caso, es que el determinante de C, nos da distinto de 0, la única solución, es que x sea igual a 0, al vector mucca, y, fíjense, más allá de que nosotros no conocemos a la matriz B, si podemos calcular su determinante, podemos usar su determinante, pues lo tenemos acá, fíjense, ¿cómo nos quedaría el determinante de C? aplicando las propiedades, ¿sí? el determinante de C sería, el determinante, de toda esta multiplicación, es decir, de B, multiplicado por A más I, y por propiedades de determinantes, nosotros sabemos que el determinante de una multiplicación de matrices, es la multiplicación de esos determinantes, entonces esto nos va a quedar como, determinante de B, que es un número que nosotros conocemos, por el determinante de A más I, que es un número que se puede calcular, porque, como nosotros conocemos la matriz A, la sumamos a la matriz Cientia, y ya tenemos ahí nuestro determinante. Vamos a calcular entonces, cuánto nos va a dar el determinante de A más I. Entonces, vamos a calcular primero A más I. La matriz Cientia, en este caso, estamos hablando de una matriz A, la tenemos copiada acá arriba, ¿sí? Y después la matriz Cientia, estamos hablando de 3 por 3. Así que tiene que ser una matriz de 3 filas, 3 columnas, con 3 unos en la diagonal, y después el resto de ceros en el resto de los números. Esta matriz nos va a quedar 2 más 1, en la primera que va a quedar 3, 2 más 0 que es 2, 1 más 0 que es 1, 0 más 1 que es 1, 1 más 2 que es 3, 2 más 0 que es 2, y en este caso, 2 menos 1 y 3, ¿ok? Y ahí tenemos el determinante. Este determinante, nosotros ya lo tenemos calculado, pero para ir al grano del ejercicio, el determinante de A más I, con esta matriz, si ustedes lo calculan, les va a quedar, ¿sí? 17. ¿Ok? Entonces, volvemos a la teoría que teníamos al principio, ¿sí? Nosotros dijimos, el determinante de C, este determinante, nos va a quedar, el determinante de B, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Determinante de la matriz C, nos va a quedar, el determinante de la matriz B, por el determinante de A más I. Por lo que vimos en el enunciado, el determinante de B, nos iba a quedar menos 3, o sea que esto nos va a quedar menos 3, este determinante que ya lo calculamos, que es 17, por lo tanto, esto nos va a quedar con menos 51. Entonces, por lo que vimos en teoría, como el determinante distinto de 0, la única solución es la solución trivial. Entonces, por lo tanto, para B por A por X, es igual a menos B por X, la solución va a ser el vector nulo, es decir, X igual a 0, 0, 0. ¿Ok? En el ejercicio 3 pasa algo similar, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz A, que es conocida, excepto por una incógnita, que es el número A minúscula, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice acá, dice, decidir para qué valores de A pertenecientes a los reales, el sistema A cuadrado más 2A por X, tiene solución no trivial. Entonces, vamos a repasar la teoría, que nosotros habíamos visto al principio. Cuando ustedes tienen un sistema homogéneo, llámese de esta manera, B por X igual a 0, ¿sí? Donde estamos hablando que B es una matriz cuadrada, y X es una matriz con un vector de n por 1, lo mismo que el 0, también, es de n por 1. O sea, esto puede ser de cualquier tipo de dimensiones que ustedes quieran. Si nosotros tenemos dos posibilidades, ¿sí? Si el determinante de B, que es lo que vimos recién de las filas linealmente dependientes y demás, nos da 0, esto quiere decir que hay infinitas soluciones. La consecuencia es esta. La segunda es que dice que si el determinante de B nos da distinto de 0, estamos hablando de que hay una única solución, y que el 0 es la única solución posible, porque estamos hablando de un sistema homogéneo. Entonces, esto nos da un pantallazo grande de todas las posibilidades que tenemos. El tema es decir, bueno, tenemos un sistema homogéneo acá ya de entrada, o sea, no tenemos que hacer lo que hicimos en los otros ejercicios, que fue hacer un pasaje más, que no costó mucho, pero que hubo que hacer. Entonces, en este caso la idea es hacer algo parecido. Ahora, fíjense que nosotros acá podríamos aplicar un par de trucos más. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestro sistema nos va a dar A cuadrado más 2A, todo esto por X. Con lo cual, acá suena la idea, o sería posible, pensar si esto lo podemos pensar como si fuera una multiplicación de matrices. Es decir, fíjense que A está repetido dos veces en la multiplicación. Entonces, tendría un cierto sentido que uno lo vea de esa manera. Entonces, fíjense, A cuadrado más 2A por X, esto lo podemos pensar como si fuera A multiplicada por A más 2 por la matriz identidad. O lo que es lo mismo también, si lo podemos pensar en un sentido al revés. En este caso nos podría mostrar que esto sería A más 2 veces la matriz identidad por la matriz A. Así que también sería posible. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aplicar este mismo teorema. Así que vamos a tenerlo. El determinante de B, B, le vamos a llamar a todo esto. A, nos será A cuadrado más 2A. Vamos a ver cuánto da ese determinante. De A cuadrado más 2A. Vamos a ver cuánto es. Nosotros no sabemos si es 0 o de más. Pero cuando nos dice solución no trivial, quiere decir que esto tiene que ser distinto de 0, justamente como lo dice acá. Para hacer más fácil el cálculo, vamos a calcularlo al revés, por el complementario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular primero, qué casos tenemos solución trivial, o sea, vamos a igualar esto a 0. Por lo tanto, los A que correspondan a la solución del sistema van a ser todos los que no sean esos que encontramos ahí. Entonces, fíjense. Para solución trivial, ponemos determinante. Acá en este caso podemos pensarlo ya directamente de esta manera. Entonces vamos a tener de A por A más 2I. Esto es igual a 0. Lo que es lo mismo, podemos poner determinante de A más 2I por A es igual a 0. Y acá lo que usamos es la propiedad de multiplicación de determinantes, es decir, lo sacamos multiplicando en 2. O sea, esto nos va a quedar determinante de A más 2I por determinante de A. Esto nos va a dar igual a 0. Entonces vamos a calcular cada uno por separado. Vamos a tener primero. ¿Cuánto nos va a dar A más 2I? En este caso, la matriz A es la que tenemos aquí arriba. Y 2I va a ser 2 por la matriz de identidad que es de 3 por 3. O sea, va a ser 3 filas, 3 columnas, la diagonal de ceros. Y vamos a tener, fíjense. A más 2, 0, 0. 0, 2, 0. 0, 0, 2. Entonces sumando en este caso, vamos a tener. ¿Sí? A más 2. ¿Sí? 0 más 0 que es 0. ¿Sí? 1 más 0 que es 1. 0 más 0 que es 0. A menos 2 más 2 que es A. Y 2 más 0 que es 2. Y después tenemos 1 más 0 que es 1. 0 más 0 que es 0. Y después tenemos 1 más 2 que es 3. ¿Sí? Entonces acá, fíjense. Si queremos calcular el determinante. ¿Sí? Si queremos calcular el determinante de A más 2I. Va a ser el determinante de esta matriz. Y la forma de hacerlo sería, bueno, tenemos que elegir cuál es la columna o fila que tenga más ceros. En este caso, se trata de la segunda columna. ¿Sí? El signo acá. ¿Sí? Estos dos ceros subdeterminantes no los calculamos porque directamente no lo cuentan. Y va a ser A por su determinante positivo. ¿Sí? La fila de A y la columna, o sea, nos va a quedar, fíjense, A más 2. ¿Sí? Tiene 1 de este lado, después 1 y 3. Entonces, en este caso esto nos queda A por 3 por A más 2 menos 1 por 1. ¿Sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar A por 3A más 6 menos 1. Que en este caso vamos a tener 3A cuadrado, 6 menos 1 que es 5, más 5A. ¿Ok? Entonces, ahora, en este caso, fíjense, esto lo podemos factorizar y llevarlo a la forma A por 3A más 5. Y lo dejamos ahí, ¿sí? En esta parte. Después, ¿qué otra cosa se puede hacer acá? Fíjense. Después tenemos el determinante de A. ¿Cuánto nos da? Entonces, para el determinante de A, acá ponemos un punto de aparte, ¿sí? Para el determinante de A, lo que tenemos que hacer es, también lo mismo, elegir cuál es la fila de más ceros o columna de más ceros. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la fila o columna de más ceros es esta, que es la segunda, ¿sí? La segunda columna. Entonces vamos a tener A menos 2, ¿sí? Pues tapamos fila, tapamos columna, nos va a quedar A1, 1, 1. O sea, vamos a tener A1, 1, 1. Con lo cual esto nos va a quedar A menos 2 por A por 1 menos A menos 1. Entonces A menos 1. ¿Ok? Entonces ahora, cuando juntemos esto y el determinante de A, fíjense cómo nos va a quedar. Entonces, la cuenta nos va a quedar así. Sí, este determinante de A más 2 por 1, que nos va a quedar con A por 3A más 5, factorizado en rojo. Y el determinante de A que nos queda A menos 2 por A menos 1. Entonces, en esta multiplicación, todos los factores, ¿sí? Tienen que estar igualados a 0 para ver qué es la respuesta de A. Entonces tenemos varias respuestas acá, fíjense. Vamos a tener. En este caso, A es igual. Para que esto se anule, A tiene que ser igual a 0. Acá en este otro, tenemos 3A más 5. Esto es igual a 0. Restamos 5 en los dos lados, nos queda 3A es igual a menos 5. Y si dividimos por 3 en ambos lados, nos queda A es menos 5 tercios. Entonces, A menos 2 es igual a 0, con lo cual A es igual a 2. Acá. Y después acá en A menos 1, A menos 1 es igual a 0, con lo cual A va a quedar 1. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros acá? Todos los A, para los cuales la respuesta del sistema es un determinante de grado, un determinante de 0, ¿sí? O que la solución es trivial. Entonces, para que el sistema tenga infinitas soluciones, A tiene que pertenecer a este conjunto que encontramos acá. O sea, al menos 5 tercios, el 0, el 1, el 2. Entonces, para que el 0 sea su solución, A tiene que ser distinto, ¿sí? O tiene que ser cualquier número real, exceptuando este conjunto. O sea, al menos 5 tercios, el 0, el 1, el 2. ¿Sí? En el caso del ejercicio 4, vamos a tenerlo, ustedes ven a continuación. O sea, una matriz A, una matriz B, ambos de 3 por 3, ¿sí? Y la idea acá es hallar todos los valores de K, tales que el determinante de B por A la inversa, nos queda el determinante de 1 cuarto de B por A. Entonces, acá la idea es tratar de aplicar todo lo que nosotros sabemos de propiedades, primero, para simplificar el problema lo más posible. Y en base a eso, sacar lo que tengamos. Entonces, fíjense. Nosotros sabemos la propiedad de... Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, empecemos con este lado de la ecuación, ¿sí? O sea, esto nos va a quedar. Determinante de B por A la inversa. Esto es una multiplicación de determinantes. Con lo cual, la respuesta es que esto se puede desglosar como el determinante de 1 por el determinante del otro. ¿Sí? A inversa. A su vez, el determinante de inversa es 1 sobre el determinante de A. O sea, que esto nos va a quedar. Determinante de B sobre determinante de A. Esto sería como queda en este lado de la ecuación, ya listo para formar. Vamos a ver qué pasa en el caso del otro. El determinante de 1 cuarto de B por A. ¿Sí? Acá la idea sería desglosarlo de forma parecida. El 1 cuarto asociado a B nos va a quedar, primero, determinante de 1 cuarto por B por determinante de A. Y en este caso, como B es una matriz de 3 por 3, ustedes recordarán que cuando nosotros tenemos el determinante de una constante multiplicada por una matriz, eso va a ser la constante elevada al grado de la matriz cuadrada por su determinante. Y en este caso es lo mismo. B es de 3 por 3, o sea que en este caso vamos a tener que esto va a ser 1 cuarto al cubo por el determinante de B y luego esto por el determinante de A. Y esto es lo que queda del lado derecho de la ecuación. Entonces ahora vamos a igualar ambos lados de la ecuación con lo que encontramos, antes de calcular nada. Esto nos va a quedar determinante de B sobre determinante de A, que es lo que nos quedó a este lado, esto es igual a 1 cuarto al cubo por determinante de B por determinante de A. Entonces fíjense, ¿qué cosas podemos hacer así como nos quedó la ecuación? Bueno, acá la idea sería, observen ustedes lo siguiente. El determinante de B lo podemos sacar, lo podemos dividir a ambos lados por el determinante de B, así que no hace falta que lo calculemos, más allá que la matriz está bien explicada. Y si queremos despejar el determinante de A, lo que vamos a hacer es pasar multiplicando el determinante de A para este lado. O sea, esto nos va a quedar 1 es igual a 1 cuarto al cubo por determinante de A al cuadrado, determinante de A por determinante de A, y después dividir a ambos lados por 1 cuarto al cubo, que esto nos va a quedar 1 sobre 1 cuarto al cubo es igual a determinante de A al cuadrado. Entonces, fíjense, 1 sobre 1 cuarto al cubo es 4 al cubo, esto es igual a determinante de A al cuadrado. Entonces, ahora es simplemente álgebra, 4 por 4 es 16, por 4 es 64, y en este caso aplicando la raíz cuadrada nos va a quedar el determinante de A, con lo cual en este caso tenemos lo que vemos en este caso, que el determinante nos va a quedar 8. El determinante de A nos va a quedar igual a 8. Entonces, ahora, con esto, vemos cómo nos va a quedar el K. Entonces, ahora la idea es plantear la determinante de A con esta matriz que nosotros vemos a continuación, ¿sí? Con esta matriz A. Entonces, acá podemos elegir la primera fila o la primera columna, es indistinto, vamos a hacer algo distinto, vamos a elegir la primera columna. Entonces, en este caso, el determinante de A nos va a quedar 1 por, tapamos fila, tapamos columna, vamos a tener 1 por K, 4, 1, 2, ¿sí? Entonces, esto es positivo, negativo, positivo, acá lo mismo, más 1 por, tapamos fila, tapamos columna, nos queda menos 1, 0, 1, 2. Entonces, menos 1, 0, 1, 2. O sea que esto va a ser 1 por K por 2, que es 2K, menos 4 por 1, que es 4, más 1 por K. Y en este caso vamos a tener menos 1 por 2, es menos 2, menos 1 por 0, que es 0. Entonces, esto vamos a tener 2K menos 4, más menos 2, que esto es 8. Entonces, en este caso vamos a tener 2K menos 6, esto es igual a 8. Disculpen, hubo un error, acá me confundí eligiendo la matriz, pero, bueno, esto sería la matriz de su menos 1, 0, K, 4. Entonces, esto nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener 2K menos 8 es igual a 8. Sumamos 8 a ambos lados, nos va a quedar 2K es igual a 16. Y si dividimos, nos va a quedar que K es igual a 8, ¿sí? Igualmente, acá hay una trampa, porque si bien nosotros en las cuentas hicimos y dijimos que el determinante de B no hacía falta o se cancelaba, pero, para la cuenta original, ¿sí? Que en este caso, la cuenta original nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Para que queden iguales, una de las formas, así que, que queden las soluciones, sería que este determinante también nos dé 0, ¿sí? Entonces, para que sea el determinante, para que la igualdad se cumpla, aparte de esto, ¿sí? Es que para que el determinante de B sea 0, ¿sí? Vamos a tener que K tiene que valer 1 cuarto. Entonces, digo por qué, si ustedes hacen el desarrollo de esta forma, van a encontrar que la única solución es 8, y en realidad no, hay una solución más que se pueda aplicar. Gracias.